información de última hora y por supuesto en TN 23 nosotros le brindamos los detalles el presidente electo Bernardo Arevalo ha reaccionado ante lo sucedido en el Congreso de la República y es el periodista David López quien nos informa al respecto adelante David te escuchamos Ana Lucía muy buenas tardes muy buenas tardes amigos televidentes gracias por su sintonía y en efecto tal y como tú lo indicabas ante lo sucedido en el Congreso de la República durante la sesión ordinaria que se había programado para este día en la que el secretario de la Junta Directiva diera a conocer el oficio que fue presentado por el Registro de Ciudadanos en donde se da una suspensión al partido Movimiento Semilla esta suspensión provisional ellos dijeron que habían acatado esta orden al finalizar la sesión ordinaria nosotros abordamos a la presidente electo de la República de Guatemala Bernardo Arevalo quien acudió precisamente al llamado de la Junta Directiva para que se llevará a cabo esta sesión ordinaria este miércoles respecto a lo que se indicó por parte de la Junta Directiva tras conocer esta suspensión provisional por registro de Ciudadanos el presidente electo dijo mire nosotros rechazamos totalmente esa suspensión por ilegal y legítima tenemos de hecho puesto un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral para para un recurso de nulidad porque está absolutamente fuera del marco legal esa resolución y estamos nosotros seguros de que eso va a a caer y que entonces esto de que están pretendiendo hacer un desconocimiento a a a la bancada cuando ya se ha siendo sido cancelados la UCN sigue asentada en la Junta Directiva y dirigiendo comisiones uno se pregunta por qué el apresuramiento y la celeridad en el caso nuestro pero en todo caso es es un tema que nosotros ya estamos impugnando y que continuaremos impugnando pero es decir si se quedan independientes por el momento o aún no mire nosotros no hemos sido notificados formalmente lo único que hemos oído es lo que está lo que han dicho acá es 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 lo que han dicho acá